Soy Videliza Reyes y sé que ya no le crees a los políticos. Aunque te bajen la luna y las estrellas. Nosotros no vamos a prometer nada. Te vamos a garantizar que continuaremos haciendo lo correcto. Como votar contra el gasolinazo, dar la batalla contra el fuero. Y seguir luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes. Si nos das tu voto, te garantizo que estarás bien representado. Vota por Movimiento Ciudadano. Con nosotros tu voto tiene garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.